El gobierno apunta a anunciar en las próximas horas una quita del IVA para alimentos. Es decir, que no haya este tributo que es tan pesado en el costo de los alimentos de la canasta básica. Es muy importante sobre todo por la distorsión de precios que se generó en las últimas horas, producto de la devaluación, producto de la escasez que hay en algunas góndolas, no porque no haya productos, sino porque los proveedores tienen inquietud de a qué precio venderle a los comerciantes. Con esto se puede normalizar el abastecimiento y por eso es que se apuran en las próximas horas a poder anunciarlo. Es muy importante, el componente de IVA es el 21%. Claro, que en el peso final de un producto, cuando uno prorratea, prácticamente podría llegar a achicarse el 17% del valor de un producto. Claro, es preliminar, lo estás dando, lo está analizando el gobierno, es muy importante que lo digamos. ¿Sería para todos o sería para...? Alimentos. Digo, pero para todos los que accedemos a determinados alimentos, o a veces se analiza solamente este beneficio para jubilados o para quienes son beneficiarios de AUH... Mirá, eso en este momento se está analizando. Hay una realidad. Sí. El gobierno está tratando de sortear esta situación con una caja muy endeble. Claro. No en vano se acudió al Fondo Monetario Internacional. Es decir, se estaba tratando de administrar de la manera más responsable la caja fiscal, la caja del Estado, que en definitiva es la caja de todos, que en definitiva se refuerza solo con impuestos, porque al haber recesión no hay demasiada actividad, así que el esfuerzo fiscal es muy alto y sobre eso hay que trabajar. No es que de golpe el gobierno reciba un crédito o enchufa el surtidor y empieza a aparecer dinero. De hecho, se negó rotundamente, distintas fuentes oficiales negaron que se fuera a pedir o a solicitar una línea extra de financiamiento a algún organismo internacional o, propiamente dicho, pedirle más al Fondo Monetario. El Fondo Monetario, también hay que decirlo, dio un préstamo histórico para la Argentina. Sí, sí, sí. Y hay que administrar lo que sí probablemente se vaya a analizar, son las metas. Administrar las metas. La meta para este año fiscal era de un 0,3%, ¿sí? La realidad es que es un déficit fiscal ínfimo para una situación tan endeble en donde evidentemente los más vulnerables de la sociedad requieren de más apoyo estatal y más apoyo estatal como el que estamos viendo con esta rápida reacción del gobierno implica más dinero. Van a ir apareciendo.